Aproximadamente hoy tenemos 18 días sin el servicio eléctrico. Habitantes de la comunidad Bellavista 2, sector La Veguita de Barquisimeto, denunciaron que debido a la explosión de un transformador, permanecen desde hace 18 días sin servicio eléctrico. Con 70 familias que estamos sin el servicio eléctrico, aquí hay niños, hay un módulo barrio adentro, donde las medicinas que estaban bajo cadena de frío tuvieron que ser trasladadas a otro sitio para que no se dañaran. Aquí hay adultos mayores, como pueden ver, aquí hay personas incapacitadas, enfermas. Y otro hincapié es que voy a hacer, nosotros estamos prácticamente a las orillas del río Turbio y varios vecinos han conseguido mapanare, imagínense con esta oscuridad que tenemos nosotros. Estamos para un mes con esto y no nos han dado respuesta positiva en ningún lado, son los que esperemos, hemos ido a varios sitios y no hemos obtenido una buena respuesta. Por último, habitantes del sector hicieron un llamado a los entes correspondientes y autoridades locales a atender la situación y brindar una solución. En la Cámara de Luis Méndez, reportó Enrique Suárez, El Impulso.